Bueno, Alberto Levos está con nosotros en el primer bloque. Alberto, lo convocamos porque se conoció una noticia que es un paso más en el caso de Paulín Levos. Hace 11 años ya lleva esta causa, se terminó la etapa para presentar pruebas, o sea que ya no hay espacio para otra cosa que para llamar al juicio oral, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Cada etapa que se cumple... Perdón, buenas noches en primer lugar. Muchas gracias por la convocatoria. Cada etapa que se cumple en este larguísimo proceso que es la causa por el homicidio impune de Paulina para nosotros es de mucha trascendencia, porque significa que estamos cada vez más cerca de llegar a la esencia de un proceso penal que es el juicio oral. El debate plenario donde están los jueces, los acusados, los defensores, la querella, el público, la prensa, donde se ven los gestos, donde se escuchan las palabras y donde en definitiva se puede llegar a la verdad. Para nosotros esta etapa ha sido muy importante desde muchos puntos de vista. Desde primero, desde lo emocional, porque trabajar con mi abogado, excelente, un hermano, el doctor Emilio Merat, juntando todas las pruebas, recopilando, viendo, volviendo a aquellos momentos del 26 de febrero, ha sido volver a vivir, a sentir esas emociones terribles de todos estos tiempos, de todos estos días, de los días en que no encontrábamos a Paulina, de ir descubriendo cómo estas manos siniestras del poder han ido entrometiéndose para darle protección a los asesinos de Paulina, para pergeñar todas las maniobras de encubrimiento, juntar todas estas pruebas para elevar al tribunal, ha sido revivir esos momentos, cada uno de esos momentos donde cada prueba afianza con mayor certeza que estamos en presencia de una asociación ilícita, de una banda de fascinerosos, de delincuentes, cuyo ideólogo es José Alperovich. De eso no hay ninguna duda. En esta causa están imputados Gómez como autor y exfuncionarios como encubridores calificados. Sí, exactamente. En esta causa están imputados el que era secretario de Seguridad de la provincia del gobierno de Alperovich, que fue durante muchos años secretario de Seguridad, Eduardo Dilela, está imputado el que era jefe de policías, Hugo Sánchez, el que era subjefe de policía, Nicolás Barrera, el que era jefe de la regional norte, Rubén Brito, un policía retirado que vive en la zona de Tapia, que se llama, de apellido Rodríguez, y está imputado el señor Roberto Gómez, que se ha comprobado que estuvo usando durante mucho tiempo el teléfono de Paulina. O sea, hay toda una línea de poder, desde el secretario de Seguridad, jefe de policía, y policía de la zona donde apareció el pueblo. Además, no nos olvidemos que en otro proceso ya fue condenado a 5 años de cárcel, el que era jefe de la comisaría de RACO, el comisario Enrique García, y otros subalternos. Estamos en presencia de toda una estructura del poder, tanto del poder ejecutivo como del poder judicial en la figura de Carlos Albaca. Carlos Albaca corre por cuerdas separadas. Otro proceso, otra causa penal, que está ya pronta también a que se abra prueba y que ojalá rápidamente se inicie el juicio. Este hombre, Carlos Albaca, tiene 11 acusaciones de delitos cometidos en el marco de la investigación. Él es uno de los grandes responsables de que la causa de Paulina haya estado paralizada prácticamente durante tantos años, casi 7, 8 años, hasta que se hizo cargo el doctor Diego López Ávila, titular de la Fiscalía Cuarta y su equipo. A ver, la gravedad no es solo el tiempo que pasó en cuanto a la necesidad de la sociedad y suya, en primera instancia, de conocer la verdad, sino el hecho de que las pruebas que se tenían se van deteriorando, entonces van perdiendo fuerza para la causa. Sí, efectivamente. El trabajo de estos, digo, el trabajo, los delitos que han cometido esta banda, esta asociación ilícita, insisto, cuyo ideólogo ha sido José Alperovic, que lo ha sostenido a toda esta gente, estos que han sido los autores materiales, han cometido innumerables delitos, todos con el objetivo de que no se sepa la verdad y de proteger a los asesinos. Entre esos delitos, destruido el lugar donde se le encontró asesinada a Paulina, mentir que la había encontrado la policía, falsear actas documentales, esconder pruebas, destruir pruebas genéticas, se han destruido muestras de, por ejemplo, cabellos que se habían encontrado en el cuerpo de Paulina que no eran de Paulina, lo han destruido, lo han destruido a propósito para que no se puedan hacer las corporaciones. Sí, evidentemente que, a ver, usted tuvo que enfrentar a dos poderes terribles como fuese la justicia o un sector de la justicia que tiene nombre y apellido, pero además, a ver, Albaca dependía de un ministro fiscal. Sí, por supuesto. De Mitre en ese momento. Claro, y que nunca le habían hecho ninguna inspección. Y de Mitre dependía de la corte, o sea, hay toda una serie de recorreres. Pero también de los funcionarios, ¿no? Porque, a ver, la actuación de José Alperovic no fue la que esperaba la sociedad, porque el gobernador más bien se comportó como un imputado más que como un gobernador que quiere conocer la verdad y está en favor de la vida. Por supuesto. Esta es la gravedad. Mire, él tenía pleno y cabal conocimiento, José Alperovic y su familia, tenían pleno y cabal conocimiento de todas estas situaciones de encubrimiento, porque yo lo había denunciado verbalmente y le había presentado notas por mesa de entrada de casa de gobierno mostrándole las pruebas por las cuales está condenado García y por las cuales van a ser condenados estos tipos que son indubitables. Son pruebas contundentes. Él sabía. ¿Qué ha hecho? Los sostuvo en sus cargos a todas estas personas. No solo los sostuvo en sus cargos, cuando se tuvieron que ir por una revolta policial, los contrató de nuevo. Y en el caso del fiscal Albaca, él, maniobrando junto con la legislatura, porque acá nos enfrentamos... Yo, mire, soy ardiente defensor del sistema republicano. Yo no me quiero referir al poder legislativo o al poder judicial o al poder ejecutivo. No, a los nombres y apellidos que actualizan. Son personas disfrazadas de político o disfrazadas de fiscal o disfrazadas de legislador y en realidad son delincuentes. Delincuentes. Mire, Sisto Terán, por ejemplo, que era presidente de la Comisión de Juicio Político, que es un funcionario de alto rango del gobierno, decía que no había motivos para hacerle un juicio político ni a Albaca ni a Dimitri. Mire, si no habrá motivos, están acusados de 11 delitos. Entonces, acá se conformó, como le digo, una asociación ilícita, una banda, cuyo principal ideólogo ha sido y es José Alperovich y no se la puede sacar del medio a la que era senadora en su momento, que tenía responsabilidad institucional porque era una senadora de la Nación, su esposa, Beatriz Rogé de Alperovich. Ahora, Alberto, nos cuesta creer como sociedad que semejante encubrimiento, esta actuación impropia de este fiscal, la connivencia con funcionarios y que haya un imputado como es Gómez. Mire, este hombre Gómez tiene relación con la familia de Alperovich. Es más, su padre se jactaba de una íntima relación con la familia de Alperovich, pero nosotros decimos que él forma parte y es un eslabón más de toda esta maniobra. Pero, viendo el caso, a ver, no hay la actuación de una sola persona porque para llevar el cuerpo de Paulina hay toda una logística de conservación del cadáver, de ponerlo ahí. Por supuesto, de toda una estructura. Acá se está protegiendo a alguien muy poderoso, allegados al poder. Estamos en presencia de todo un sistema perverso y lo más doloroso es que esto nosotros lo hemos denunciado y digo nosotros, mi familia, mi abogado, en abril del 2017 2006. Sí, del primer día. Desde el primer día. Nosotros somos testigos. Y ha pasado tantísimo tiempo, por suerte, que en este camino, en este transitar, nos hemos encontrado con equipos y con personas honorables como el doctor Diego López Sable y su equipo, la Fiscalía Cuarta, como la doctora Prieto Solimo, o como la Sala 3, que yo quiero reivindicar el trabajo que hace la Sala Penal. Sí, porque este caso la tiene hace un año y ya... Claro, ellos le han puesto una celeridad sin la cual ya... Propia de lo que debe ser el Poder Judicial. Debe funcionar. Y yo destaco y ratifico mi más plena confianza en el doctor Ibañi, en el doctor Marjorito, en el doctor Caramutti, en la doctora Prieto de Solimo, en el doctor López Ávila. Lo que pasa es que sigue operando esta mafia, esta asociación ilícita, esta banda comandada por Alperovich, siguen operando, siguen contratando abogados para especialistas, como se dice vulgarmente, chicanear, meter medidas procesales que ya están fuera de lugar, dilatar el proceso investigativo y a ver, si ellos se dicen inocentes, vamos a un juicio oral que se demuestre su inocencia y que realmente se sepa la verdad. Lo que pasa es que nosotros tenemos la más íntima convicción que en el juicio oral va a salir la verdad. Se va a desintegrar esta banda como ya está la prensa reflejando que están empezando las primeras peleas internas entre ellos. Bien, ahora, el ex gobernador va a ser citado a declarar como testigo. Y por supuesto, este hombre tiene que rendir cuenta de todas sus acciones y omisiones por la cual el homicidio de Paulina está impune. Sí, tal vez tendrá que explicar quién le dijo a él que ya se conocía, el autor lo dijo públicamente ante todos los medios y después se retractó en un tema tan delicado como este. Pero no solo eso, tiene que dar explicaciones. ¿Por qué no pidió asistencia cuando yo fui dos o tres veces a su casa y después a su despacho a decir que no pedían asistencia a las fuerzas nacionales en vista de la precariedad con la que trabajaba la policía de Tucumán y no solo la precariedad, en vista de las maniobras de encubrimiento que estaban desarrollando? Él, al contrario, los sostuvo en sus cargos, los ascendió. No nos olvidemos que el comisario García, a pesar de estar acusado de todo esto y de tener más de 20 sanciones en la policía, lo ascendió, lo ascendió a barrera, lo cobijó en la Secretaría General de la Gobernación. Entonces, estamos a bahillo, los contrataron nuevamente. Bueno, Alberto, estamos entonces esperando que la Sala 3 de la Cámara Penal decida cuándo es el juicio, apremian los tiempos porque en febrero la causa prescribiría. Sí, ese es nuestro gran temor que ocurra, como ocurre con tantas causas en esta provincia de Tucumán, donde hay un sistema devastado porque hay un poder ejecutivo que es funcional en la impunidad, no dota de las herramientas adecuadas al poder judicial para que funcione como corresponde a esta altura de las circunstancias y en una sociedad tan conflictiva. Entonces, nosotros tenemos gran temor que la causa prescriba porque eso es lo que están buscando estos delincuentes. Claro. Tal Perovich, el jefe de la banda con todos los acusados. Quedarían todos liberados de su responsabilidad y tendrían argumentos como para decir prescribió la causa. Pero la sociedad no va a saber ni ustedes no van a saber de la verdad. Yo le pido a la sociedad que acá hay una firme condena social y le pido a los señores jueces a quienes ratifico mi más absoluta confianza en que, bueno, veamos de acelerar los tiempos y que lleguemos al debate oral. Bien. Ya se conoció que los jueces se reunieron con los miembros de la Corte y le dijeron que este es un caso paradigmático para salvar la imagen de la justicia que realmente no es buena y no le hace bien a esta pequeña república que hay en la provincia. Yo creo que salvar la justicia es que se haga justicia conocer la fecha cuanto antes. Y que ninguna familia tenga que pasar por lo que nosotros hemos pasado. No, Dios nos libre lo que ha pasado usted. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias a la comunidad.